El Oppo K12 Plus ha llegado al mercado con una propuesta que tiene varios puntos fuertes como una buena potencia, excelente duración de batería y un diseño moderno a un precio muy atractivo. Este nuevo smartphone ya fue lanzado en China y puede ser una opción interesante para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento y características avanzadas a un precio muy bueno. Así que si querés saber todo sobre este nuevo dispositivo de Oppo, acá te traigo todos los detalles. Comenzando por uno de los puntos más importantes, está impulsado por el Snapdragon 7 Generación 3, un chipset de gama media-alta que garantiza un rendimiento sólido tanto para las tareas diarias como para el uso de aplicaciones más exigentes, incluidos juegos y multitarea. Este procesador está acompañado por hasta 12 GB de RAM LPDDR4X, por lo que vas a tener un manejo fluido de múltiples aplicaciones a la vez, evitando ralentizaciones y ofreciendo una exigencia general más rápida y eficiente que otros smartphones de su rango de precio. Está disponible en varias configuraciones de almacenamiento, con opciones que incluye 256 GB y 512 GB de almacenamiento interno, y la RAM va a tener alternativas de 8 y 12 GB. Además, aquellos que necesiten aún más espacio podrán ampliarlo mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB, una característica que se agradece en un mercado donde el almacenamiento expandible se está volviendo cada vez más raro. Otro de los puntos más atractivos del Oppo K12 Plus es su pantalla. Cuenta con un panel AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+, 1080 x 2412 píxeles. Esta pantalla, además de ofrecer colores vibrantes y negros profundos típicos de la tecnología AMOLED, tiene una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que tendrás una visualización muy fluida. En cuanto a las cámaras, ofrece una configuración de cámara dual en la parte trasera. El sensor principal es de 50 megapíxeles, el cual es un Sony IMX882 que cuenta con una apertura f1.8 que promete capturar buenas fotos en condiciones de poca luz. Además, una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles, con un sensor IMX355 y apertura f2.2, la cual te permite capturar imágenes con un campo de visión mucho más amplio. Y en la parte frontal, se encuentra una cámara para selfies de 16 megapíxeles, con apertura f2.4. Otro de los aspectos más destacados del Oppo K12 Plus es su impresionante batería de 6.400 mAh, una capacidad superior a la gran mayoría que asegura una autonomía prolongada, por lo que es un dispositivo que destaca en durabilidad y lo hace más atractivo. Además, cuando necesites recargarlo, el teléfono cuenta con una carga rápida de 80W SuperBug, lo que permite cargar el dispositivo de manera extremadamente rápida. Según Oppo, el adaptador de 80W puede llevar el teléfono del 0 a 50% en solo 20 minutos, o del 0 al 100% en unos 40 a 45 minutos, lo que es perfecto para quienes siempre están buscando que su celular tenga una mejor duración de batería. Y si te está gustando este tipo de contenido, te pido que te suscribas para ayudarme a crecer con el canal y que te pueda atraer noticias con más frecuencia. Continuando con lo que estábamos, el dispositivo cuenta con una certificación IP54, lo que significa que es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Mide 162.5 x 75.3 x 8.37 mm y pesa 192 gramos, lo que lo convierte en un dispositivo relativamente delgado y fácil de manejar sin ser demasiado pesado a pesar de la capacidad de su batería. También viene equipado con una variedad de opciones de conectividad, entre las opciones están 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS y NFC. Además, el teléfono incluye sensores de proximidad, acelerómetro, giróscopo y compas y sensor de luz ambiental para mejorar la experiencia del usuario en diversas aplicaciones. Otras características interesantes es el escáner de huellas dactilares en la pantalla. Además, viene con un emisor infrarrojo, IR, lo que te permite controlar dispositivos electrónicos en casa, como televisores o aires acondicionados, directamente desde tu teléfono. Ahora, si vamos a las variantes y el precio al que fueron lanzados. El Oppo K12 Plus está disponible en tres configuraciones diferentes. El modo base, con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, tiene un precio de partida de 1.899 yuanes, alrededor de 270 dólares al cambio. Los otros dos modelos cuentan con 12 GB de RAM y alternativa de 256 GB y 512 de almacenamiento. Están disponibles en 2.099 yuanes, aproximadamente 300 dólares, y 2.499 yuanes, alrededor de 345 dólares respectivamente. El teléfono estará a la venta oficial a partir del 15 de octubre, y viene en dos opciones de color, Basalt Black y Snow Peak White. Ahora que tienes todos los detalles de este smartphone que trae Oppo, ¿crees que es una buena opción? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y antes de terminar, te recuerdo que te suscribas para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades en el mundo de la tecnología. Te espero en el siguiente video.